...por completo sus cuartetos respecto a las series. Estados Unidos que van a dar en la calle 4, Rusia la tendremos en la calle 7. El resto ha hecho algún retoque, el caso de Japón, de Alemania o de China. 15 países han tomado parte en la competición. Ahí vemos a Canadá saliendo con su cuarteto de las series, con Will, con Angus, con Black y con... ...Jambert a Alemania, que solo mete a Anika Brun en Kroll en lugar de Pietruska. Riedmann, Steger y Schmicker repiten. La calle 7 es para Rusia, que cambia completamente. Nada Fesikova la espalda en lugar de Ustinova. Temnikova la abraza en lugar de Chimerova en lugar de Kataskova. Y Kameneva va a hacer el Kroll en lugar de Andrusenko. Japón, que hace un cambio, mete a Isoma en lugar de Erayama. El resto, el mismo cuarteto. Italia, que hace el cambio en Mariposa, entra Bilido en lugar de Bianchi. Sierra Carraro y Federica. El resto del cuarteto. Van a dar Italia a la calle 6. Australia, con su mismo cuarteto de la mañana, con Arterton, con Hansen, con Sibo en Mariposa y con Titmuss en Kroll. China, que hace un cambio. También en Mariposa entra Zanju Fein por Wang. El resto, las mismas. Zhu en espalda, Xi en braza. Y Zhu, que entra en lugar de Yan. Hay dos cambios en China, en Kroll. En Mariposa, las dos últimas postas son nuevas. Y Estados Unidos, que cambia por completo. Smoliga entra por Baker. Meili por Margalis. Kelsey Dalia por Stewart. Y Comerford por Nia Anil. Poderoso el cuarteto estadounidense. Muy poderoso. Impatible, salvo descalificación. El cuarteto de mujeres estadounidenses. China puede intentar ponerles en jaque. Si sacan lo mejor cada una de sí mismo. Pero tienen tremendamente difícil. Porque Smoliga ha ganado el 100 en espalda. Meili fue plata en el 100 en braza. Y la que le ganó a Atkinson no está aquí. Por lo tanto, también la mejor asista. Kelsey Dalia fue oro en Mariposa. Y Comerford no ganó el 100 en libres. Pero las que han ganado tampoco están aquí. Por lo tanto, tienen a la mejor en cada posta. Para colmo, son campeonas mundiales en piscina corta. En piscina larga. Y tienen el récord del mundo desde el año 2015. Pero China nada en casa. Aunque radar todo. De hecho, han descansado varias de sus nadadoras en esta jornada que habían hecho finales para centrarse en el relevo. Y nunca es un rival cómodo de los chinos. Pues Olivia Smoliga, que está abriendo para Estados Unidos. Fu Yanghui, que está abriendo por China. Por lo tanto, Fu ha hecho una salida espectacular. Un gran primer nado subacuático. Puede ser espectacular. La China empieza nada ya porque no tiene oxígeno. Y mira el cuerpo que le mete. Pues está ya destrozando la carrera a Estados Unidos en la primera aposta. Entrega con un segundo de diferencia respecto a China y Australia. Ahora está haciendo la braza Ketty Meili. La China es Xi Jingling. La australiana es Jessica Hansen. 55-8 para Smoliga. 56-8 para Fu. Acaba de dar tres cuartos de victoria Smoliga a su equipo. Meili se sigue yendo. Ahora las peleas con el récord del mundo, no con las chinas. Ahí está dos décimas. Estados Unidos por debajo del récord. Le han metido cuatro décimas a sus rivales en este primer 50. Ketty Meili. La plata está y el bronce más abierto con Hansen y con Xi. Meili no tiene rivales. Está aumentando incluso la diferencia. Las medallas que parecen claras. Japón marcha cuarto pero con... Bastante lejos. Bastante lejos. Y ahora viene Keiji. Entrega con uno cuatro y uno seis. Ha aumentado cuatro y seis décimas la ventaja respecto a sus rivales. Y tenemos en la piscina Kelsi Dalia que ha hecho un campeonato extraordinario. 1-3-5 para Meili. 1-3-9 para Xi. 1-4-0 para Hansen. Y Dalia se empieza a ir de una manera incontestable. Ocho décimas por encima del récord del mundo. Hay que recordar que Dalia vuelve muy bien. 25-6 de pase. Ha aumentado las diferencias respecto a China. Está segundo y medio. China que está peleando con Australia por la plata. Pedazo, viraje de Dalia. Está apretando, ¿eh? Llega larga. Perfecto. Ha recortado medio. Segundo. Come for 2-54-27. 8-54-8. Dalia. Pues casi tres segundos de diferencia entre Estados Unidos y sus perseguidoras. Bueno, hay diferencias importantísimas. A ver si Come for es capaz de quitarle tres décimas. Atención a Titmus que está... Está volando Come for, ¿eh? Sí. Está intentando acercarse a la China. Zou Mengui. Lo tiene complicadísimo. 24-3. Come for. Rapidísima. La estadounidense. A ver este último largo porque ahí va a andar el récord del mundo. Veremos récord del mundo, no lo veremos. Ahí, ahí. 3-45-20. Se le va por poquito. Se le va. 3-45-58. Nuevo récord de los campeonatos. Bellas. De Winsor del 2016. La plata para China. El bronce para Australia. En categoría femenina. Estados Unidos solo ha pedido el relevo largo ante China. Todo lo demás lo han ganado las mujeres estadounidenses. Los relevos mixtos también. Solo ha perdido Estados Unidos tres relevos, tres finales. En categoría masculina los dos relevos largos. Y entra Italia tercera, descalificada. Australia. Pues sorpresón por Emily Sibon. La aposta de Mariposa Sibon se ha tirado seis centésimas antes. Por Emily Sibon descalificado por lo tanto. El equipo australiano ya ha favorecido esa medalla del equipo italiano. Bueno, pues acaba el mundial. Acaba con 36 medallas para el equipo estadounidense. 17 de ellas de oro. Con Rusia segunda. 14 medallas. Con Hungría tercera. Gracias a los cinco medallas de Katinka Holtzú. Que ha sido la mejor mujer individual. China termina quinta en el medallero en sus campeonatos. Estados Unidos, como decía, ha arrasado en los relevos. Y en cuanto a España, nueve nadadores. Tres finalistas. Dos récords de España. Los dos de Lidón en los 100 estilos. Y además dos mejores marcas personales. La de Hugo en el 50 espalda. Y la de Marina en el 200 braza. Pues aquí lo dejamos. Un placer. Un gran campeonato. Javier. Y hasta la próxima. Pues muchas gracias por todo. Ha estado fenomenal. Y nos vemos en la siguiente.